Música Lo primero es, hoy han de tener los brazos por estar aquí, acompañándome en este nuestro primer día de previa del EVA. El domingo tenemos un partido contra el filial del Betis. Bueno, para los más románticos es como una venganza, ¿no? Intentar encontrar una venganza por el resultado del primer equipo de la última jornada en casa. Sí que es verdad que es un partido con connotaciones muy especiales. Viene, por ejemplo, el hijo de Benito Doblado, un histórico aquí de Cáceres, Adrián. Bueno, intentando como rememorar viejas historias de nuestros clubes en la ACB, ¿no? Es una jornada muy, muy, muy emocionante para nuestros chavales. Tienen mucha ilusión, muchas ganas. Están realmente motivados para ese partido. Y, bueno, contaros, aunque sea un poco de speech, un poco largo, contaros que ya en su día jugamos contra el Betis, en Liga EVA, cuando estábamos en baños de Bantua York, con el equipo filial. Y de aquel equipo del Betis de Liga EVA salió Odres Balvin, Satolansky, salió Porzingi, y, por supuesto, Guille Corrales y Beca Burja, por ejemplo, que está también en la ACB, ¿no? Entonces, quiere decir que es un partido muy atractivo, muy, muy atractivo para la gente, con mucha historia detrás y quién sabe si el día de mañana volveremos a encontrar una generación, tanto de ellos o de los nuestros, tan importante como esto, ¿no? Bueno, es un partido muy importante de cara a las aspiraciones del equipo, tanto en la progresión como en la clasificación. Y, bueno, lo afrontamos con la mayor de las ilusiones. ¿Para este partido no estás como entrenador? Para este partido no estás. Y, bueno, precisamente creo que tú estuviste en la rueda de prensa de presentación del equipo y hablamos de este asunto. Y, para mí, lo más importante, una de las cosas que mejor ha hecho este club este año con el equipo de EVA, aparte de crearlo, es formar el cuerpo técnico que tenemos. Lo dirigirá Chema, como primer entrenador el domingo, pero Chema Gallego, pero estará Nacho Barrueco a su derecha, Javi Salas a su izquierda, y, bueno, María, por motivos laborales, no va a poder estar, pero, desde luego, que está muy, muy encima, ¿no? Y eso es uno de los grandes valores que estamos sacando en el club este año, ¿no? ¿Pensabas tú? ¿Tienes claras todas las instrucciones que lo habláis durante la semana? Sí, sí. Bueno, Chema está 100% en todos los entrenamientos conmigo, Nacho, excepto los martes, también. Y Javi le tenemos un poquito de responsable de scouting, o sea, todos saben lo que queremos, lo que tenemos enfrente, y saben perfectamente, están capacitados para afrontar el partido, ¿no? En ese sentido, la mayor confianza desde el club y mía propia, claro. ¿Qué evolución tienen los chicos? Siguen teniéndola, siguen teniéndola. Creo que un equipo filial debe tener unas miras distintas a un equipo profesional, como los hay en la competición, que los hay con presupuestos muy interesantes para ser la Liga EVA. Y el desarrollo individual para lo colectivo es la clave. Creo que poco a poco estamos encontrando ese desarrollo individual, sabiéndolo, cómo meter en lo colectivo. Y, bueno, yo creo que los resultados se van viendo. Es cierto que nos estamos quedando siempre, últimamente, muy cerquita de la victoria, acepto el partido contra DKV, pero, bueno, de eso se trata, de que cojan esa experiencia. Y esto no es flor de un día, ni de una temporada. Es un trabajo de a corto o medio plazo.